El histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia que definió los límites entre Colombia y Nicaragua ya comienza a generar reacciones en el gobierno. Colombia ha rechazado esta decisión a través de los magistrados de La Haya. NTN 24 está en el lugar de la noticia nuestro envidado especial a La Haya, Holanda, Juan Carlos Bejarano, está con el equipo, con el jefe del equipo legal de Colombia, el ex canciller Julio Londoño. Juan Carlos, adelante con las reacciones. Así es, los saludamos desde la embajada de Colombia en Holanda, en La Haya. Estamos con el ex canciller colombiano Julio Londoño Paredes, por supuesto el agente de Colombia en este importante caso. Doctor Londoño Paredes, bienvenido a NTN 24, primero que todo, después de las declaraciones del presidente de Colombia y por supuesto del presidente de Nicaragua. ¿Cuál es el paso a seguir? Hay personas que piensan que incluso Colombia podría no aceptar el fallo de la Corte Internacional. Pues nosotros por ahora, en cuanto se refiere al equipo de Colombia, estamos analizando muy cuidadosamente el fallo de la Corte. El fallo es un fallo bastante dilatado, cerca de 134, 135 páginas que estamos analizando y le estamos expresando los puntos de vista al gobierno nacional. Será el gobierno nacional el que deba tomar las decisiones sobre el particular. Sin embargo, nosotros hemos señalado que evidentemente en el fallo correspondiente a la delimitación marítima y solamente a la delimitación marítima, la Corte incurrió en una denegación de justicia frente a los principios y normas del derecho internacional y a la jurisprudencia de la misma Corte. Lo hemos señalado al gobierno. Será el gobierno el que debe tomar en este aspecto de la delimitación las decisiones a que haya lugar. Pero si hubiese un nuevo proceso, primero el tiempo que podría tardar este fueron 11 años, y luego la pregunta que se hacen muchos es, las decisiones que se tomaron ayer fueron por mayoría o por consenso, 14 a 1, 15. O sea que la Corte está muy a favor de Nicaragua en este caso, en este tema de la delimitación. Bueno, evidentemente es curioso ver dos aspectos. Por una parte, las decisiones sobre la soberanía de Colombia, sobre los callos, incluyendo la soberanía de Colombia sobre Quita Sueño, fueron por unanimidad. También fueron por unanimidad la posición de la Corte con respecto a la delimitación. Eso, pues, naturalmente tiene una connotación, y por eso el presidente de Colombia se ha referido esencialmente al asunto de la delimitación. Es donde nosotros hemos observado la denegación de justicia y la actitud de la Corte en contra de su propia jurisprudencia y el contrario a las normas y principios de derecho internacional. Y finalmente, el tema de ahora habrá que entrar con acuerdos con Nicaragua, negociaciones, ¿qué opina usted de ese tema? Yo no creo que sean necesarias negociaciones con Nicaragua. De todas maneras, Nicaragua tiene que saber que nosotros seguiremos en el archipiélago de San Andrés. Hemos estado desde la independencia, estamos ahora y seguiremos hacia el futuro. Que no se le olvide a Nicaragua que nosotros estamos y seguiremos en el archipiélago de San Andrés a pesar de lo que piensen ellos. Muchas gracias, doctor Julio Londoño Paredes. Ahí está. Son las declaraciones del ex canciller de Colombia, Julio Londoño Paredes. Eso es todo, desde la Embajada de Colombia en la Haya. Regresamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Adelante. Gracias. Gracias.